A mí me gusta eso, eso me gusta a mí A mí me gusta eso, eso me gusta a mí A mí me gusta mucho, lo quiero para mí, oye A mí me gusta eso, eso me gusta a mí A mí me gusta mucho, lo quiero para mí, oye A mí me gusta eso, eso me gusta A mí me gusta mucho, lo quiero para mí, oye A mí me gusta mucho, lo quiero para mí Enfiestado el cotorreo Siento que ya te deseo, yo te veo, y no lo creo Esa es, sin estrés, lo que ves es lo que es Me da igual si no lo crees, tú sabes, me gusta el sex La movie real no le corro, lo soñaba desde morro Ahora estoy fumando un porro con el poncho y con deorro La movie real no le corro, lo soñaba desde morro La movie real no le corro, lo soñaba desde morro La movie real no le corro, lo soñaba desde morro La movie real no le corro, lo soñaba desde morro La movie real no le corro, lo soñaba desde morro